Este es un taller que venimos realizando desde el año 2016, que llevamos por todo el país, junto con el Consejo Europa y la OEA, donde lo que apuntamos es a brindarles a los fiscales y a los jueces herramientas para que conozcan y sepan cómo abordar los delitos que se cometen en entornos digitales y para que sepan cómo aprovechar todos los rastros que dejamos todos en los entornos digitales y obtener de ahí información útil para sus investigaciones. Entonces, primero se les hace una inmersión en todo el funcionamiento de las redes, internet, las redes sociales, los distintos mecanismos digitales que hoy utilizamos, relojes inteligentes, tablets, notebooks, celulares. Después lo que se hace es, se les enseña de alguna manera o se los capacita para que sepan cómo obtener esa información que surge, esos dispositivos de manera pública, sin necesidad de orden jurisdiccional. Y después lo que se hace es también entrenarlos en cómo obtener esa información y cómo resguardar esos dispositivos para obtener la información después con una orden judicial. Otra parte muy importante es la capacitación en cooperación internacional y cooperación con privados, que es lo que sucede con internet y con todos los dispositivos electrónicos. La información de los proveedores privados se almacena en distintos países del mundo. Por lo tanto, es necesario cooperar internacionalmente con esos países y con el proveedor privado para obtener la información que necesitamos. La Argentina el año pasado adhirió a la convención de Budapest, que es la única convención a nivel mundial de cooperación internacional justamente en esta materia, en ciberdelito. A partir de esa convención lo que tenemos es cooperación mucho más rápida y más ágil para preservar información y obtenerla. Y después lo que hay es la cooperación con el sector privado. Distintas redes, Facebook, WhatsApp, Instagram, almacenan su información en otros lados. Lo que tienen esas redes es formularios donde los fiscales o jueces pueden requerir información o preservar información. Distintos mecanismos de contacto para esa preservación y obtención de esa información. Aquí viene gente del sector privado y les explica a los fiscales y a los jueces de qué manera tienen que completar esos formularios, de qué mecanismos de comunicación alternativos tienen para preservar información en algún caso de emergencia o en una situación de emergencia. Y de esa manera lo único que logramos es agilizar las investigaciones que en definitiva es lo que necesitamos. Que se investigue mejor, de manera más moderna, que se utilice la tecnología y en menos tiempo para que los casos lleguen a juicio y se determine si la persona cometió o no ese delito. Hay como dos lecturas en esto. Hay mucha gente que supone que todo lo que es la vida digital en la que estamos inmersos prácticamente todos, todo deja rastros. Y también está el mito que dice que no es tan fácil acceder para la justicia a esos rastros, inclusive hay como, no sé si son mitos o realidades como que hay determinados sistemas que son inaccesibles o porque son farragosos los trámites para obtenerlos, el caso del WhatsApp, o si realmente existen los mecanismos para llegar a ese tipo de colaboración internacional. A ver, en todos los dispositivos electrónicos se dejan rastros de la actividad que uno hace. Aún no utilizándolo una computadora enchufada, sigue produciendo información y sigue dejando información a la cual un investigador puede acceder. Ahora bien, para acceder a esa información hay que conocer las herramientas necesarias. Entonces, este taller sirve para que los fiscales sepan qué herramientas necesitan para acceder a esa información y esto se ve complementado con los laboratorios forenses y con investigadores forenses que el Ministerio de Justicia financia en todo el país, donde ellos son los que procesan esa información obtenida a partir de ese dispositivo electrónico. Es necesario saber cómo secuestrar ese dispositivo electrónico, cómo preservarlo, cómo llevarlo al laboratorio y en el laboratorio tener las herramientas indicadas para obtener esa información. Gracias. 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 Gracias.